Música Nacida en Goleguaychú, erradicada en San Luis, Marita Alondra escribe y le canta al río y al amor. Siendo mujer por ahí es más difícil en el sentido de que sobre todo cuando uno tiene hijos y que se tiene que ir de la casa, es complicado, pero no imposible porque las ganas y la vocación es tan grande que uno acomoda todo como para poder hacer un viajecito, cantar y volver feliz, renovada, porque de eso se trata. Digo, el canto uno en su casa hace canciones, se prepara y el resto se resuelve en el escenario y contactándose con la gente. Música 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 A mí no me falta río, me sobra costa, soy pura luz, soy gringa de lino y trigo y tengo el alma en Goleguaychú. Música No solo lunas traían las largas noches, el cielo andaba en la tierra y era el arado una estrella más. Música Barranca del San Alejo, Cardo y Sausal, y tu boliche quintero, ¿cómo estarás? Música Música